Familia materna de Nicolás Petro reaccionó a las palabras del presidente, gracias a Dios no lo creó. Tras el pronunciamiento de Gustavo Petro, donde aseguró que no tuvo la oportunidad de compartir la infancia de su primogénito, varios sectores han reaccionado, incluyendo algunos familiares de la expareja del presidente de la república. Tras las acusaciones en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la república Gustavo Petro, por haber recibido presuntamente dineros cercanos al narcotráfico, el mandatario se pronunció en una entrevista con la revista Cambio y contó que no tuvo la oportunidad de compartir mucho con su hijo, testimonio que levantó varias críticas y comentarios, entre esos los de la familia materna de su hijo, que con profunda indignación escribieron en sus redes sociales y aseguraron que el tan bien diputado del Atlántico fue criado con buenos principios y una buena figura paterna. Nicolás fue muy bien criado por personas intachables, su mamá y abuelos maternos. Al unirse a su padre para hacer política, le correspondía a Gustavo Petro enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. ¿Qué forma tan olímpica de lavarse las manos? Fue el mensaje completo que compartió Adriana Burgos, la prima de Nicolás Petro. A lo anterior se le suma otro comentario que habría sido borrado en las redes sociales, pero que varios internautas tuvieron la oportunidad de ver y mencionaba que pese a que Petro Burgos no tenía a Gustavo Petro, si tuvo una figura paterna que compartió con él. Gracias a Dios, no lo crió, lo crió un hombre honorable, su abuelo materno. Se habrá torcido cuando empezó a andar con usted. Además, Adriana recordó que la historia de la paternidad no sólo está marcada por su ausencia, sino por la falta de responsabilidad que tuvo a la hora de responder económicamente por su primer hijo. ¿Por qué no cuenta que lo demandaron por alimentación? Petro no escarbe en la historia que sale mal librado. Finalmente, la mujer anotó que pese a que no es la mamá del diputado, es parte de la familia materna de Nicolás y no está de acuerdo con que pongan en duda el nombre de su familia. Somos parientes y me consta que su mamá y abuelos maternos lo criaron muy bien. Muy mal que Petro quiera ahora excusar la equivocación de su hijo en la crianza cuando políticamente él es su ejemplo. Recordemos que en la entrevista que fue publicada por la revista colombiana el fin de semana, el presidente habló de su hijo y contó varios detalles, entre esos que pese a que en los últimos años Nicolás ha estado cerca de él y se inclinó por la carrera política, nunca fueron tan cercanos como parece. No alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito de esos de niño, para que pudiera estar en el colchón. Dormíamos en el piso, hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército desde ese entonces contra una pareja del ELN y mataron al bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar y soledad los caminos de la clandestinidad, hasta que vino la desmovilización del M19 en el 90. Ese año, él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se creó en Córdoba, estudió allá, hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo cree, esa es la realidad, contó.